Se cumplen 101 años de la Federación Peruana de Fútbol Y acá te cuento algo que creo te puede interesar ¿Qué tal amigos del futbolero? Yo soy Sosy Crema Recordemos que la Federación Peruana de Fútbol Se inaugura en 1922 Y años posteriores hace la prueba con dos campeonatos experimentales En 1926 y 1927 Y tú me estarás diciendo a mí qué rayos me importa Pero déjame contarte que uno de estos torneos se los adjudica Nadie más y nadie menos que el equipo descendido de la victoria Vergüenza Lima Para ser campeón este equipo tan solo jugó tres partidos Porque el campeonato posteriormente se suspendería La pregunta aquí es y quiero leerte en los comentarios Porque creo que tú ya sabes mi opinión ¿Por qué este equipo de segunda división se adjudica un torneo suspendido? Donde tan solo jugó tres partidos Y lo quiere poner a la misma altura de otros campeonatos nacionales Es una falta de respeto que este torneo se incluya en el palmarés de Vergüenza Lima Donde ellos creen tener 25 títulos ¿verdad? ¡Ah verdad! Que también siguen llorando por el título del 34 Y es que estos llorones Lima ya no saben qué hacer para poder igualar la grandeza de su eterno padre Universitario de deportes Lloran por el título del 34 Y encima se adjudican campeonatos donde tan solo jugaron tres partidos Por favor son realmente muy pero muy chistosos estos hinchas descendidos de la victoria Imagínate cómo habrá sido de pedorro este torneo en 1927 Que fue un torneo experimental Imagina cómo habrá sido los anteriores antes de la década de los 20 Cuando Alianza Lima también se adjudica otros torneos Porque si no, no alcanza señor Si es que no fueran por esos torneos Donde tenías que jugar un partido para ser campeón Alianza Lima no tendría cómo discutirle la grandeza a un universitario de deportes Para nosotros está totalmente claro Somos conscientes de que este equipo engañado Que engaña a sus hinchas Engaña a todo el mundo Piensa que es un equipo grande Y solamente es un chiste mal contado Señores, su triste historia es un chiste mal contado Un equipo lleno de tragedia futbolística Un equipo que siempre ha sido humillado a lo largo de la historia Un equipo que no puede llamarse a sí mismo grande Porque no le alcanza los méritos futbolísticos Yo soy tu amigo Sosy Crema El eterno padre del hincha blanquiazul El eterno desaznador de la mentira Y esto es El Futbolero, el sitio oficial del hincha Elonal perdida del hincha El Echicentro El tercero El final de la materia Gracias.